Este es el reporte de noticias de Confidencial del viernes 25 de agosto. Un día después de oficializar que la educación de la nueva Universidad Nacional Casimiro Sotelo sería autofinanciada, la dictadura se desmintió y estableció en la Gaceta Diario Oficial que funcionará con presupuesto estatal. La certificación de esta universidad, establecida en el recinto confiscado a la Universidad Centroamericana UCA, fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta este jueves y anunciaba que operaría de forma autofinanciada, a la vez que el Consejo Nacional de Universidades informó que evaluarían exhaustivamente el expediente de los estudiantes de la confiscada UCA para becar solo a aquellos de escasos recursos económicos. Lo que la dictadura ahora no explica es cuál será el origen de los fondos para financiar la nueva universidad, ya que el 6% constitucional entregado a las universidades públicas ya fue destinado y ejecutado en un 50%. El académico y rector de la confiscada Universidad Pablo Freire, Adrián Mesa, comentó que el régimen de Ortega confiscó la UCA sin tener claro qué iba a hacer. El académico Ernesto Medina también señaló que la dictadura no sabe por dónde empezar la administración de una universidad tan compleja. Las autoridades de la Universidad Casimiro Sotelo también retrasaron el inicio de las clases del lunes 28 de agosto al 25 de septiembre, supuestamente para realizar esta evaluación de los estudiantes y definir quiénes recibirían becas. El vocero para Nicaragua de la Compañía de Jesús en Centroamérica, José María Tojeira, aseguró que en el país se ha instalado un régimen de terror de cárcel mucho más duro del que existió en otros países. Tojeira brindó una entrevista al medio español Religión Digital, tras ser designado como vocero de los jesuitas para abordar la confiscación de la UCA y la Compañía de Jesús en Nicaragua. Para Tojeira, esta arremetida contra los jesuitas es parte de una escalada contra la Iglesia Católica motivada por la defensa de los derechos de las personas, desde la represión estatal a las protestas iniciadas en abril del 2018. El sacerdote aclaró que el régimen canceló la personería jurídica de la UCA y la Compañía de Jesús, pero siguen activas las tres asociaciones jesuitas, la del Colegio Centroamérica, el Instituto Loyola y Fe y Alegría. La confiscación de la UCA carece de legalidad y se trata de la imposición de una pena cuando no se ha procesado a nadie, explicó un abogado penalista que enfatizó que no hay investigación, acusación y juicio en contra de esta universidad. El abogado explicó que las medidas contra la UCA son ilegales, ya que el artículo 112 del Código Penal establece el decomiso de bienes en dos circunstancias, que hayan sido utilizados para la comisión de un delito o se hayan adquirido producto de la actividad ilegal. El especialista agregó que la jueza dictó medidas que no corresponden, ya que estas se les debe aplicar a alguien condenado y no que esté bajo investigación. Un tribunal de Texas inició este jueves el juicio por la demanda presentada por 21 estados republicanos contra el Programa de Permisos Humanitarios, o PAROL, del gobierno de Joe Biden, que ha permitido la entrada de unos 180.000 migrantes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití a Estados Unidos en menos de un año. Los estados demandantes consideran que el gobierno ha obligado a gastar cientos de millones de dólares en educación, salud y apoyo legal para los beneficiarios del PAROL. Un fallo en contra del programa no afectaría a las personas que ya entraron al país, pero sí a quienes presentaron sus solicitudes y están en la lista de espera. La administración Biden argumentó que el PAROL humanitario ha contribuido a la reducción de las detenciones de migrantes de estas cuatro nacionalidades en la frontera y a desincentivar rutas peligrosas de migración hacia Estados Unidos. El cantautor nicaragüense Luis Enrique Mejía Godoy presentará su exhibición cultural Amor al Arte entre el 26 de agosto y el 30 de septiembre en San José, Costa Rica. Esta muestra integral abarca literatura, poesía, música y pintura y tendrá lugar en Senderos, un vívero urbano de barrio Escalante en la capital. Más de 30 obras visuales, incluyendo cuadros, máscaras, guitarras y pañuelos, estarán a la venta en la primera exposición presencial que el artista realiza en Costa Rica bajo este concepto.